Los dos bloques de Anthony Devery Que habíamos encontrado Como es que se me recuperan Los dos corazones que me faltan Y me pelo porque soy culón Ah bueno ya hay oro para picar también Ahí luego no traigo nada de oro Deja hay oro mira Podemos picar oro Nunca está de más el oro Dos de oro nomás No mames Ya no me puedo Vámonos con cuidado Con cuidadito Chinga su madre esta madre Salme sepa Por aquí debería estar ya Ay wey Ah ya está mi pinche Mamada esa La verga está llena de estas madres Tengo miedo de cagarla Tengo miedo de cagarla La verga mi pico El pico está tan chido Ah la verga Donde hubiera caído ahí me moría wey No mames Vámonos de aquí A ver me voy a hacer mi pico A ver me voy a hacer mi pico Y ya ¿Cuánto me falta? Diecisiete minutos Diecisiete segundos Esperamos a que se pase el efecto Dejamos esto por aquí Y ya Hacemos un poquito de diamante Y ya Dejamos esto por acá Yo creo que me llevo algo de oro Sería lo ideal Que no me ha ganado Y ya Y ya Comida más comida Si me llevo más comida Los dos panes Y un zanahoria Echendo Estoy nervioso Dejemos Ah mira Tengo más comida por acá No me quiero llevar tanta comida Entonces dejaremos esto aquí Bueno no Si se ocupa la comida De la neta Y yo creo que ya Por lo pronto Que uno nunca sabe No vaya a ser No vaya a ser Hacemos bloquecitos No están de más ¿Dónde están las coordenadas De las que habíamos encontrado? A ver mis fotos Esto está acá atrás Para acá Extraño Verga 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 No No Madero No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ahí está mi cuartel, ya lo vi. Ah, no mames, vete a la verga, wey. Chinga tu madre, pendejo. A lo mejor no vengo por acá, mira. Más tranquilo, más seguro, todo bien. Todo bien, todo bien, tranquilo. Vamos por camas. Claro, no estamos pensando en fibra ahí. Alberto, ya apágalo, wey. Camas, camas, camas. Salen un chingo de camas, yo creo, eh. No mames, ¿dónde las voy a poner, puta madre? Mejor lo fabrico en el... En el puto... Mejor las fabrico acá en el... O guardarlas en el cofre. No, si apenas lo pagué hace dos semanas. Él se refiere a que me cortaron la fibra. Ah. Puede ser también. A ver, yo creo que me voy a hacer una bajada aquí como... Suelo hacerlas. No mames, wey. ¿Qué pedo con la pinche mierda esto? No mames, me pico. No mames, no mames, no mames. Wey, vete a la verga. No me quiero morir, no me quiero morir. No me quiero morir. Chinga tu madre, wey. Muy mala idea eso, eh. No mames, mejor me meto, wey. Mejor me meto, dije. No mames, no mames. Wey. Qué manera tan pendeja de morirme, wey, neta. Nivel 18 de experiencia. Digo, las cosas no hay pedo, ahí están. Pero, wey, no mames. Diario mi experiencia. Wey, diario me muero bien pendejamente, wey. Espero que no haya caído nada en la lava, wey. Mi pico de diamante, ¿no? Imagínate, wey. No mames, sí, el pico de diamante, wey. Estaba nuevo, wey. Chingas a tu madre. ¿Lo guardé acá? No mames. Pito, wey. Pito, pito, pito. Sí, se ha haber caído en la lava el pendejo, wey. No es cierto, wey. Ay, no, acá está. ¿Por qué volaron tanto las cosas, wey? Eso me recuerda que tengo que quitar toda la lava aquí afuera, wey. No mames. Mira, yo creo que de aquí ya podemos empezar a bajar. Hacia allá, a lo mejor. Palos, palos, palos. Tengo las cotillas, de las negras. No, ¿verdad? Nos vemos, mija. Gracias. Bye, bye, bye. Mucha Alberto más calado, wey. Y aquí van a montar el periódico. Ya, pregúntate. ¿Qué es la cotilla de esta? No, 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 no. Sí, sí. Dejamos aquí el rublo escuro. El lunes ya platico no muestra nada, bueno, ahí si le avisas todo o no, proceder a subir el clip del tren, cualquier queja, deja de tener el bolsón, ok, nice, y escaleras, Waze Netup también, nada más con mucha suerte, y mucho suerte, tampoco precibo poder mucho albergue, como va a ser un pico de hierro, no se puede ver ese diamante, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Gracias por ver el video. 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 Acá ya empezaremos a poner camas, yo creo. El problema aquí es... Yo creo que aquí vamos a poner escalera. Y así... Dejen ir por escaleras. Yo creo que de piedra las voy a hacer... Pues no son tan... ¿De qué se pueden hacer escaleras? A ver... Oh, podríamos hacer de estas escalera de piedra negra. Para que se vea más acorde al nether. Pero no tenemos muchos materiales de estos. No, sí, los voy a hacer de piedra. Tengo uno acá. ¿Para qué gasto de estos? Ahí luego. Ya luego lo cambiaré. Mira, aquí tengo de estas. Ya tenemos 5. Ya tenemos 5. Perfecto. Lo pongo acá y más fácil, ¿verdad? 4. 5. ¿4? 5. 5. 6. 7. 8. 8. Por ahí. Y ya si sobran los goles, verga. ¿Te acuerdas de mí? Soy el gael que puso Raúpolis, ah, perro. Bueno, sí me acuerdo. Ahí vamos, tenemos una zanahoria de rápido. Y nos vamos a poner varias. Acabo de hacer un poquito más seguro el pedo. Ahorita el chiste va a ser escaler aquí. Y no deja subir. Entonces necesitamos picar una más. Gracias. Ok. Se me amé. Así para que se vea nomás más bonito al mínimo la bajada. Ok. Estamos listos creo. Sí, mami. Ok. Vamos a ver. Mira, me sobraron 7. No está de más. Ok, creo que ahora sí ya sigue lo de las camas Ya tenemos aquí listo Pues para buscar Ancient Devenis Sin arreglarnos tanto Dejamos esto por aquí Esto por acá Algo así Tenemos que llevarnos camas Todas las que se puedan ¿Qué son estas camas? Blancas Ok Todavía tenemos para otras 3 camas Ni pedo, a ver, vámonos Ya tenemos para más camas Pero ahorita vemos qué pedo Um...